La Policía Nacional de Tránsito contabilizó más de 780 muertos a causa de accidentes de tránsito en 2016. Esta cifra aumentó 13% con respecto al año anterior, cuando se registraron 101 fallecidos menos. Durante este año, la Policía registró 400.000 accidentes de tránsito en total, que además dejaron 4.560 lesionados. Y para hablar de esta tragedia nacional, hoy nos acompañan en el estudio Albamara Baldovinos, secretaria de la Asociación de Personas Unidas en el dolor y la esperanza. Y Mireia Cepeda, coordinadora del programa de seguridad democrática del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas. Muchas gracias por acompañarnos hoy en el programa. Y bueno, para hablar de un tema que desde el IEP lo han catalogado como un asunto de salud pública. ¿Por qué debe verse esta tragedia de los accidentes de tránsito y las muertes que causan como un problema de salud pública por parte del Estado? Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la oportunidad nuevamente. El IEP desde el 2013 ha estado haciendo análisis e investigación en materia de seguridad vial como un problema en efecto de salud pública. Es un problema de salud pública por cuatro elementos fundamentales. La magnitud de la misión, los accidentes de tránsito es la principal causa de muerte a nivel nacional. La trascendencia, porque no solo trasciende a la persona que es víctima del accidente, sino también a toda su familia, a todo su entorno cercano. El factor económico, porque también el factor económico pues trasciende no solo al accidente, sino también quizá a hospitalización, a operaciones, a gastos médicos. Y por otro lado también porque es un factor que involucra a toda la sociedad. Por eso, cuatro elementos son un problema de salud pública. El comportamiento no ha variado de los accidentes de tránsito desde 1998. Desde esa fecha en adelante, los accidentes de tránsito han estado en constante aumento sin tener una reducción significativa a lo largo de todo ese tiempo. Entonces, ya no solo estamos hablando de que es la principal causa de muerte a nivel nacional, sino también la segunda que está originando discapacidad en muchas personas. Alba, ustedes han creado esta asociación que en su mayoría está conformada por familiares de personas que han perdido a un familiar en accidentes de tránsito. ¿Por qué deciden hacer este tipo de organización? Y cuando se reúnen, ¿qué es el tipo de apoyo que dan a los familiares? Bueno, agradeciéndote que nos invité. Y solamente una pequeña aclaración. La Organización Mundial de la Salud fue el que decretó como un problema de salud pública a nivel mundial porque yo he estado participando en un congreso de seguridad vial en Costa Rica y un congreso de seguridad vial en Chile. Entonces, es a nivel mundial y es una política, la ONU lo dijo, de que todos los países debemos considerarlo como una política de Estado. En el caso de Nicaragua tenemos la ventaja que el presidente decretó política de Estado hace más de cinco años. Entonces, eso viene a facilitar un poco el trabajo de la policía, el trabajo de la sociedad, pero todos debemos de involucrarnos. Nuestra organización surgió hace ocho años, ¿verdad? Por unas familias que se reunieron para, digamos, consolarse, procesar un poquito el duelo entre ellas y surgió la necesidad de formar esta organización. Coincidentemente, mi hijo muere en el agosto del 2008. Entonces, a mí me hablan de la organización y yo me acerco. Primeramente, pues, no miraba que te podían ayudar en nada, pero ya después fui asistiendo disciplinadamente, llegaba. Y yo empecé a sentir un, ¿cómo te dije? Era un abrazo de solidaridad en el cual nadie te critica, en el cual vos podés expresar tu duelo y además que el duelo es único. Entonces, todos nos entendemos, todas lo razonamos y las que necesitábamos ayuda psicológica, nosotras mismas nos apoyábamos y hacíamos las gestiones con los psicólogos. ¿Y cómo se enfrentan los familiares a un trauma, a un duelo tan violento como este? Es decir, previo a comenzar el programa estábamos hablando de que nadie se espera que lo llamen de la noche a la mañana y digan un familiar tuyo murió en un accidente de tránsito. Sí, bueno, en primer lugar es una noticia trágica. Es una noticia que casi como que te congela. Te congela y dependiendo cómo te la transmiten, así te queda impregnado ese dolor. Por ejemplo, a mí me llamaron por teléfono y me dijeron, no me dijeron, mira, fíjate que se accidentó tu hijo, no, sino se mató. Entonces, una cosa que te llaman, vos estás en tu vida normal y de repente eso te sacude, te sacude a vos y te sacude a la familia. Entonces, el duelo de esta forma es muy difícil de llevar porque de repente es trágico y además de eso es violento. Violento porque no te lo esperas. Nosotros trabajamos el duelo por diferentes causas, por homicidio, por suicidio, por cáncer terminal, por enfermedades y nosotros vemos pues que es diferente. El otro es más duro y es más difícil y toda la familia queda impresionada e impactada. Por ejemplo, en mi caso, yo quedé muy incidentemente con ataques de pánico porque es una noticia muy fuerte. Mireia, según la Policía Nacional, la información que da, las causas principales de los accidentes son la invasión de carril contrario, giros indebidos, exceso de velocidad, desatender las señales de tránsito y el alcohol. Vemos que en la mayoría de los casos se trata de un tema de imprudencia o desconocimiento de las leyes y el reglamento vial. ¿Qué está pasando aquí? ¿No hay suficiente información? ¿No hay suficiente educación? ¿La policía no está haciendo el trabajo de prevención que debería hacer? Es un conjunto de muchos elementos y de muchos factores. Además de un desconocimiento también de las reformas a la ley de tránsito que se le hicieron en el 2014, hay también una baja percepción del riesgo en la población. La gente considera que nunca le va a pasar, que nunca se va a ver involucrado en un accidente de tránsito. La gente está aventajando en doble línea continua, la gente está irrespetando la señalización, la gente no está utilizando los dispositivos de seguridad al momento de conducir, sea en los motociclistas el casco, sea en los conductores el cinturón. La gente está utilizando el celular al momento de conducir y estos son obviamente indicios o comportamientos y actitudes de una baja percepción del riesgo porque la gente cree que no le va a pasar. En el caso de los peatones, los peatones están siendo expuestos además también por dos razones. Una, por la falta de señalización adecuada para los peatones, pero por otro lado también la falta de respeto de los mismos conductores al peatón. La ley nos dice que el peatón siempre tiene la preferencia en todo momento. Sin embargo también, y aquí lo quiero relacionar, es al tema de la educación. Falta también un tema de educación vial. Antes de entrar en el programa estábamos conversando de que PUDE ha hecho en conjunto también con empresa privada porque entiendo que con la policía y con Casa Pela se ha trabajado en educación en el sector primaria y secundaria, en donde los jóvenes y los adolescentes están haciendo uso adecuado de las vías. Sin embargo el conductor es el que está haciendo uso inadecuado de las vías. Entonces yo creo que es momento de que toda la población tome conciencia y la ciudadanía tome conciencia de que en algún momento nos podemos ver involucrados en un accidente de tránsito. No solo nosotros sino también nuestra familia. Entonces hace falta involucrar a diversos sectores institucionales y de la sociedad para crear una campaña permanente en prevención de accidentes de tránsito. Consideramos que no solo la policía tiene la responsabilidad del cumplimiento estricto de la ley 431, sino también otras instituciones públicas, por ejemplo como la alcaldía, como el FOMAP, como el Ministerio de Transporte e Infraestructura, el Ministerio de Educación. Entonces es necesario el involucramiento de todo el sector institucional en la prevención de accidentes de tránsito. Yo creo que con una campaña permanente y el involucramiento de la sociedad y las instituciones públicas en la prevención va a haber un cambio de actitud y creo que también una reducción significativa de los accidentes de tránsito. ¿En qué consisten estos trabajos de prevención que ustedes están desarrollando con la policía? ¿Se limita solo a jóvenes, adolescentes o también involucran a adultos? No, involucramos a adultos. Por ejemplo, con los cuadernos curriculares que se están dando en preescolar, primaria y secundaria, que ya está como política de Estado, el Ministerio de Educación da las clases. Nosotros no nos involucramos ahí, digamos, de manera con la policía que se les refuerza esos cuadernos y además de eso nosotros les hablamos como padres de familia y tratamos de sensibilizarlos ante nuestros testimonios. También nosotros estamos con las universidades. La UCA nos apoya muchísimo y hemos hecho foros, hemos hecho encuentros con los estudiantes, la UNICA también, la UNI, o sea, no solamente secundaria, sino que también las universidades. También hemos hecho muchas marchas, que incluso los pipitos están aliados con nosotros, porque ellos dicen, pues, en su forma, que se preocupan que su papá se les muera. Entonces nosotros los hemos visitado, hemos capacitado con la policía, también a los conductores infractores de la ley, ¿verdad? Y a los que optan por primera vez su licencia. Con las escuelas de manejo hemos llegado a darles capacitaciones y también algunas instituciones, que se está promoviendo la institución saludable, donde se incluye la cuestión de la prevención de los accidentes y también otras enfermedades, por ejemplo, como diabetes, presión alta, a través de la Asociación Nicaragüense de Salud Pública. Mencionaba un tema interesante, que son las personas que están buscando o solicitando la licencia por primera vez. Vemos que todos los años se integran al circuito vial miles de carros, porque están todas las ferias estas en las que se promueve que la gente compre un carro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué garantía hay de que estas personas que se están integrando cuentan con la educación suficiente? ¿Hay algún tipo de monitoreo de este tipo de educación, de que se les está entregando la información relacionada al reglamento vial, a las leyes de tránsito, etcétera? El parque vehicular crece anualmente, en efecto. El último monitoreo que nosotros realizamos es que el parque vehicular crece aproximadamente el 15% anual a nivel nacional, lo cual es alto. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué medidas estamos tomando para también persuadir, un poco disuadir este nuevo crecimiento, tanto de carros en la ciudad como de nuevos conductores? Una de las recomendaciones de nuestra investigación es que la policía, de acuerdo a su reglamento, dice que las escuelas de manejo tendrán una relación directa con la policía nacional en el momento de otorgar o decir de que una persona que ya sometió a un curso de manejo está completamente apta para manejar. Sin embargo, una de las recomendaciones que nosotros hacíamos era qué tanto la policía nacional, o cuestionábamos un poco la que tanto la policía nacional monitoreaba a las escuelas de manejo en cuanto al currículum que tienen ellos en la escuela, así como también las horas clases que les dan a las personas para manejar. Entendíamos que en ese momento eran pocas horas de manejo a las cuales se sometía a una persona en la carretera o en la ciudad para someter a un examen de manejo, sin embargo, pues esto no sabemos qué tan monitoreo hace la policía nacional al momento de eso. Es importante mencionar que si bien la policía nacional tiene a su disposición el velar por el cumplimiento de la ley, yo creo que también es necesario replantear dentro de la policía nacional un reajuste dentro de su presupuesto. Nosotros también hicimos un análisis en el interno del IEP de que había más presupuesto destinado a otras funciones policiales y un mínimo presupuesto para el tema de seguridad vial. Si el tema de seguridad vial y los accidentes de tránsito están dejando más muerte en la ciudad, incluso es la principal causa de muerte, ¿por qué le estamos apostando un poco a la parte presupuestaria? Entonces, esa es una de las cosas y señalamientos que nosotros realizamos. Si se dedica más dinero para otras funciones, habría que replantearse una redistribución equitativa en las funciones policiales para que la seguridad vial tenga un poco más de presupuesto público. Y no quiero decir que con esto sea la única solución. Ningún país en el mundo tiene la solución o la receta perfecta para reducir accidentes de tránsito. Pero creo que hay medidas que pudiésemos retomar a nivel nacional. Por ejemplo, en Colombia está el Plan Naranja, que el Plan Naranja es una medida nocturna para las personas que manejan en estado de ebriedad. Y en México, por ejemplo, está la medida del Hoy no Circula, que tiene tres objetivos. El principal objetivo es reducir la contaminación, pero sin embargo es para reducir accidentes de tránsito y aminorar un poco la congestión vehicular en horas pico. Son posibles medidas que se pudiesen retomar a nivel nacional para aminorar un poco el crecimiento de los accidentes de tránsito. Vamos a hacer una pausa comercial y al regreso vamos a continuar hablando del tema y también medidas como estas que se pueden implementar en Nicaragua y el impacto que tendrían en la reducción de los accidentes. Estamos hablando antes de la pausa también del tema del dolor y cómo superar el trauma. Alba, ¿cuáles son? Porque seguramente hay gente que nos está viendo que ha sufrido accidentes o es familiar de víctimas de accidentes. Ya vimos que en el país 2016 cerró con más de 780 casos. ¿Cuáles son los pasos que estas familias deben llevar para poder superar este dolor? Sí, bueno, en primer lugar acercarse a PUDE, ¿verdad? Nosotros damos los grupos de ayuda mutua a partir de ahorita de febrero, el primero y el 15 de febrero y vamos combinando cada mes con una charla de un psicólogo o con un sociólogo o alguien que no, o un psiquiatra pues incluso. Entonces es primero voluntad, la voluntad de ir y de sentir la necesidad que querés llevar el duelo. Nosotros no decimos superar, llevar el duelo. Y usamos un libro que es de Ligia Owen, una nicaragüense que perdió a su padre y se llama Transforma tu pérdida. Porque ahí están, digamos, señalados los pasos. Pero el duelo no es paso uno, paso dos, paso tres. Pero hay muchas características en las cuales nosotros nos identificamos en este tipo de libro. Y también hemos tenido charlas de psiquiatras porque hay muchos duelos que no son superados y caen en el duelo patológico. ¿Estos grupos se reúnen en la UCA? En la UCA, en el aula K3, el primero, empezamos ahora el primero de febrero y el 15, 15 de febrero. Y el 22 vamos a tener una charla con un psicólogo. Más o menos llegan aproximadamente 15 personas, 20 personas, es variable. Y además de eso, es voluntario. Nosotros, si hay una persona que a la siguiente vez no quiere ir, es comprensible. Porque están todavía pasando ese proceso. A mí me costó llevar ocho años. Y sin embargo, pues me siento un poquito así que en las épocas, en las fechas así, muy memorable, uno tiende como a quebrarse. Pero volvés a agarrar tu fortaleza y también es muy importante la familia que te apoya, tus amigos, la espiritualidad, la fe en lo que vos creas, vos te tenés que aferrar. De que es la única que te puede ayudar. Y el trato, que no te estén cuestionando, que no te estén criticando, que no te estén diciendo no hagas esto. Entonces nosotros ahí nos reunimos y es como compartimos y al mismo tiempo nos ayudamos. Y mencionabas también que en honor a tu hijo, que fue víctima de este tipo de accidentes, han creado también un sistema de cambios de hábitos de vidas más sanos. Sí. Bueno, trabajamos como segundo punto la campaña de prevención desde hace siete años en alianza con la policía y sectores privados e incluso a nivel nacional con el Estado. Y tercer punto, trabajamos la promoción de hábitos y estilos de vida saludables en los jóvenes. Mi hijo nadó alrededor de casi 16 años porque él tuvo un primer accidente cuando tenía 16 años. Entonces retomamos sus buenos hábitos que desde los segundos años, él aprendió a nadar y logró ser subcampeón en pecho y mariposa. Entonces yo cuando ya más o menos asimilé un poco el proceso de duelo, yo digo, ¿qué voy a hacer por mi hijo? No, voy a promover los hábitos de vida saludable. Porque él ya después no pudo nadar, por lo que él tuvo una lesión en el cerebro más o menos de 100 puntadas y tenía un coágulo muy fuerte. Y el médico dijo que no podía nadar porque la inmersión al agua podía convulsionar y se podía quedar. Entonces él practicó otro deporte, pero donde él se destacó fue en natación. Entonces hemos logrado que se institucionalice con Fenanica, ¿verdad? Y con todos los equipos de natación a nivel nacional. Este es el cuarto año que promovemos y han participado alrededor de 8 en cada evento, 8 equipos de natación, ¿verdad? Entre ellos pues el que nos ha patrocinado o es nuestro anfitrión, porque ahí estudió mi hijo en el Club de los Delfines. Y ellos han ido a Guatemala, a México. Entonces nosotros vemos el entusiasmo de los niños y la disciplina. Porque cuando vos promueves hábitos y estilos de vida saludable, vos ves que se crea la disciplina, se crea el trabajo en equipo, el orden, la responsabilidad. Entonces esa gente es más permeable para la educación vial. Hablemos del impacto económico que tienen los accidentes de tránsito, ya sea tanto en la vida familiar como en la economía del país. Es alto, es bastante alto. No solo los gastos económicos en los que incurre la víctima en caso de que no ocurra lo fatal y los familiares, ¿verdad? Una persona que queda lesionada, vamos a poner el ejemplo, de un accidente de tránsito es una persona que posiblemente amerite o tenga un subsidio laboral, en caso de que esté trabajando por mucho tiempo. Supongamos que esta persona lesionada es un motociclista. ¿Un motociclista por lo general y cuáles son las lesiones más significativas en motociclistas? Quebradura de pelvis, quebradura de quizás los dos piernas, los dos brazos, quizás algún golpe en la cabeza. Y todo esto va sumando en parte económica a la víctima. En tema de Estado, por ejemplo, en uno de los resultados de nuestras investigaciones, nosotros visitamos tres hospitales a nivel nacional. Manolo Morales, Aldo Chavarría y Lenín Fonseca. En el Manolo Morales nos atendió el director y él nos mencionaba que el presupuesto otorgado por el Ministerio de Salud al Manolo Morales, el 90% se iba en atender casos de víctimas de accidentes de tránsito. Entonces estamos, y eso no lo dijo igual el Lenín Fonseca y eso no lo dijo el Aldo Chavarría, que las personas que llegaban a rehabilitación, casi el 75% eran por accidentes de tránsito. Entonces el impacto económico, tanto para el Estado como para la persona que es víctima, incluso su familiar, es bastante alto. No se trata entonces solo de un tema de educación, responsabilidad del Estado y el presupuesto que se pueda asignar, por ejemplo, hospitales para atender este tipo de traumas, sino un compromiso personal. Así es, un cambio de actitud. Nosotros tenemos en nuestra asociación al presidente de la asociación de moto y bueno, él sufrió en carne propia, ¿verdad? Un taxi lo golpeó, él venía en su moto correctamente y todo, y entonces el del taxi no andaba seguro. Y a él tiene más o menos dos años de estar todavía haciendo fisioterapia y le han hecho más o menos como cuatro o cinco operaciones. Y dice él, pues yo era el protector de la familia y entonces dice, ahora no sé cómo voy a hacer, pues porque no puede trabajar. Entonces lo que hizo es que la esposa haga pan o algo para poder subsanar los gastos. Pero realmente decían también el de la Asociación Nicaragüense de Salud Pública, el doctor Víctor Méndez, que más o menos el presupuesto por día de cada hospital, por cada lesionado es mil dólares. Eso que el Estado pone. Ahora, aparte de lo que va a poner la familia. Entonces, o sea, la gente debe de pensar, pues, que debe de cuidar su vida. Hay un menosprecio a la vida y no es así. Una vida se golpea y queda frágil por mucho tiempo. Otro de los elementos que nosotros analizamos son los años potencialmente perdidos de vida de los jóvenes. Y lamentablemente, durante el 2015, el 52% de los fallecidos por accidentes de tránsito eran jóvenes, en edades comprendidas entre los 21 y los 35 años. Es decir, ahí tenemos perdidos un montón de años de vidas potenciales en la juventud y para la economía del país. Entonces, es un impacto completamente alto el tema de los accidentes de tránsito. Y esas son, yo creo, las razones que tenemos que estar conversando cotidianamente y a diario. Haciendo conciencia a la población de que los accidentes de tránsito son prevenibles. Y es un tema de comportamiento y actitud en el volante. Entonces, yo creo que eso es el mensaje claro al que hay que arrojar siempre. Lamentablemente, es necesario hablar de pérdidas. Lamentablemente, es necesario hablar de lo que sufre la familia, que pierde un familiar por accidente de tránsito. Pero estas son las razones por las cuales nosotros estamos trabajando hoy día para prevenir más muerte y para prevenir más accidentes de tránsito. Nosotros invitamos a este programa a un representante del sector de los transportistas, que es uno de los sectores que más crítica tiene de parte de la población por la forma en que los conductores, principalmente el transporte público y el transporte interurbano, manejan. De hecho, la gente coloquialmente y son de broma le llaman los intermortales a los buses que salen de la UCA hacia las ciudades más cercanas de la capital. Había aceptado la invitación, pero luego nos llamó y nos dijo que una autoridad mayor le dijo que no se presentara en el programa. ¿Qué tipo de regulaciones se deberían de hacer al sector del transporte público para evitar que, en ese caso, accidentes de tránsito? Yo creo que el llamado es a trabajar multisectorialmente. El llamado es a trabajar conjuntamente en la prevención de accidentes de tránsito y en materia de seguridad vial. Porque, como decía anteriormente, esto es un involucramiento de diversos sectores de la sociedad. Sector público, sector privado, sector de la sociedad civil, por ejemplo, en el caso de nosotros, como una organización y un centro de pensamiento que analiza la problemática. Sin embargo, muchas veces no solo es el tema cuantitativo, o sea, la parte estadística, sino también qué podemos hacer, cuáles son esas medidas que tenemos que tomar. Y eso no solo debe provenir de un sector, debe provenir de todos los sectores, trabajando conjuntamente. Creo que esa es la apuesta a la que hay que tomar. ¿Qué puede hacer un familiar en este momento de víctimas de accidentes de tránsito que está desesperado porque recibió esta noticia violenta? ¿Y qué pasos debería dar para comenzar a manejar este dolor? ¿Ustedes tienen algún tipo de atención de emergencia que alguien que nos está viendo pueda llamar? Bueno, en primer lugar, nosotros estamos abiertos. Cuando sucedió el accidente de cinco muchachos en San Juan del Sur, nosotros fuimos a donde la familia, pero la familia tiene que abrirse también, porque a veces muchas familias guardan silencio y no quieren que uno los visite. Entonces hay que respetar ese silencio, pero nosotros estamos en la mejor disposición de apoyarlos, tenemos psicólogos y yo pienso que en este momento es acogerse con su familia, acogerse y vivir su duelo, pero no callárselo. Porque si vos te lo callás, a nosotros nos han visto médicos, te vienen enfermedades psicosomáticas, tenemos un problema nosotros, algunas madres que tienen cáncer, porque han callado durante ocho años, diez años y hasta ahora están procesando ese duelo. Entonces yo pienso que es acercarse a nosotros, hablar con nosotros y nosotros los vamos a apoyar y los vamos a saber orientar, pues orientar que no vayan a guardar silencio ni aislarse. ¿Hay algún número telefónico, sitio web, perfiles en redes sociales a los que la gente pueda buscar información? Tenemos la página PUDE Nicaragua, que es donde nosotros mencionamos todos los teléfonos, tenemos también nuestros teléfonos, pueden darles el mío, ocho, nueve, veintisiete, cincuenta y tres, sesenta y siete, y nosotros hacemos la relación con el resto de los que necesitan. Y en el caso del IAPT, ¿tienen informes también que pueden ayudar a la gente en el tema de la educación? Nosotros tenemos dos informes, un informe que es bastante técnico, en el sentido de es donde analizamos la parte económica, los años potencialmente perdidos de vida, en donde se cataloga también como un problema de salud pública, retomando también lo que decía, lo que es la Organización Mundial de Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Y tenemos el estudio sobre la percepción de riesgo, que esa fue una encuesta que se hizo a nivel nacional, en donde logramos determinar que la percepción de riesgo de la población en términos de accidentes de tránsito es bastante baja. Sumado a eso, estamos en una campaña y un análisis permanente de cómo es el comportamiento de los accidentes de tránsito a nivel nacional, y muy pronto posiblemente estaremos dándole a la población algunas nuevas referencias de campaña sobre la prevención de accidentes de tránsito. Los informes en iep.org. Iep.org, sí, en Facebook y en Twitter también. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa y ayudarnos a analizar esta tragedia nacional. Sí, un consejo o una sugerencia, que los medios de comunicación nos apoyen, porque nosotros a veces hemos hecho gestiones y en algunos sí nos abren las puertas, en otros no. Entonces, yo quisiera dejar esta moción aquí, que siempre nos estén invitando, porque es importante. Los medios corresponden a diferentes sectores y es muy importante que apoyen, porque también es una parte de la responsabilidad social. Bueno, de parte de esta noche y también de Confidencial, tienen las puertas abiertas para seguir abordando este tipo de temas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!